Roberto Tapia regresa como juez del nuevo show de los domingos, Gran Oportunidad, que estrena este domingo. Y bueno, nuestra Jessica Carrillo está con Roberto, que está muy emocionado con este proyecto de nuestra cadena Telemundo. Adelante, Jessie. María, esto ya es pan comido para Roberto Tapia, porque tú no eres el nuevo en esto, ya tienes experiencia en esto de los reality shows, mi querido Roberto. Así es, bueno, un saludo a toda la gente que nos está por ahí televisando y muy contento con este proyecto. Y sí, efectivamente, pues ya no soy nuevo dentro de este tipo de shows, donde me ha tocado estar como coach anteriormente, ahora me toca estar como juez un poquito más rudo. Un formato completamente diferente a lo que se ha visto en la televisión y están de la mano de todo el equipo de Don Francisco, que también hace una diferencia. Sí, completamente, un equipo súper profesional. Hoy en día, pues hay bailarines, hay acróbatas, actores, cantantes, comediantes. Y este domingo es el gran estreno de Gran Oportunidad. Dime dos de los talentos que se van a presentar en este escenario. El chicle, el chicle, el chicle es un muchacho que le hace falta colágeno y se estira su piel. Se saca casi los ojos, algo bien raro, ¿no? Por así decirlo, sí. Y bueno, el que es idéntico, idéntico a Juan Gabriel en todos los sentidos, todos los aspectos. Chapo, ahora que Gerardo Ortiz está en el ojo del huracán por este corrido que le hizo al M, ¿qué podrías decir al respecto? Ustedes como cantantes que se ven en estas situaciones. Respeto mucho quien apoya y quien no apoya, cada quien, pero digo yo también canto corridos, que últimamente pues he grabado más canciones, ¿no? Entonces no es algo que me asusta, ni es algo que yo me atreva a criticar, porque al final de cuentas estamos en, se supone, ¿no? Que estamos en un país, en Estados Unidos y en México, libre de expresión y podemos interpretar lo que querramos. Y más que son cosas que realmente se están viviendo, ¿no? Pues ya está. Amigos, no se pueden perder gran oportunidad, Roberto Tapia. Va a ser nuevamente de las suyas aquí en Telemundo en este reality show. Va a estar chilo. Mucho éxito. Bueno, Mari, yo creo que tú puedes ir al show también a mostrar tu talento oculto. Muéstranos algún talento oculto que tenga. Ah, yo tengo muchísimos talentos ocultos, muchísimos. Y uno de ellos lo voy a demostrar el viernes, aquí en el show. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez, en el que aparece la modelo Lisette Portillo, asesinada.